Salpedo, ya pasamos por acá, Bautista. No importa, seguí, seguí de... Pero ya pasamos dos veces. Seguí, por favor, seguí adelante. Bautista, nos conviene seguir la pista de Rosario. Rosario está trabajando bien, nosotros llegamos por acá. Acabamos de pasar el supermercado. El tipo pisó el parito, ya hizo el gasto. Quedate por acá, te lo pido por favor. Cállate la boca de Duarte. Duarte, estoy acá. Hola, Bauti. ¿Cómo va? ¿Tanto tiempo? ¿Bien? ¿Llegó la peli? ¿Sí? ¿Te gustó? Ah, te tengo que aclarar una cosa. No hay efectos, ni dobles, ni ninguna de todas esas cosas. Porque no tengo presupuesto últimamente para darme lujos. Pero no llores, no llores todavía. Porque Anita está viva. La única joda es que le quedan pocas horas de oxígeno ahí. En realidad no es la única joda, hay una joda peor. El único que sabe dónde está enterrada soy yo. Escuchame una cosa, hijo de puta. Yo hago lo que vos quieras, yo te entrego mi vida. Pero por favor, te pido, no mates a Ana. Te lo pido por el amor de Dios. ¿Y vos por qué pensás que yo necesito arreglar con vos para cagarte la vida? ¿Vos sabías que yo tengo toda la vida por delante? Toda una vida. Para agarrar esa bala y metértela en medio de los ojos como te prometí. ¿Qué querés? Bueno, yo tengo algunas condiciones para salvarme con Juliana. Bueno, en realidad, a ver, me gustaría 500 lucas. Me gustaría tener un avión esperándome en San Fernando. documentos en blanco, todos los que puedas, pasaportes, cédulas, DNI. Y una botella de champán fría. Una botella, dos botellas de champán frías arriba del avión para festejar cuando despegue. Escuchame la cosita, hijo de puta. Yo no puedo hacer eso. Yo no soy la presidenta de la nación. No soy el ministro del interior. No soy... No puedo, no soy fiscal. No puedo hacer... No te puedo... Sí que podés. Lo que pasa es que vos te subestimás. Vos conseguiste cosas muchísimo más complicadas. Pero como sea, yo no tengo la culpa de esto. El tiempo no lo decido yo. El tiempo no lo decide la resistencia de Anita. No soy yo. Todo está en tus manos ahora. Escuchame una cosa. Necesito que vayas volando a la fiscalía a darle todo lo que este hijo de puta pide. ¿Qué te pidió, Bautista? Me pide documentos DNI en blanco. Dos. Un avión en San Fernando. En el aeropuerto. Higuita. Son 500 lucas. Anda y hace que tengan todo preparado. ¿Te vas a negociar con este tipo? No, pero en última instancia tenemos lo que está pidiendo. Te pido, por favor, anda. Yo no puedo dejarte solo, Bautista. No te voy a dejar solo. No te voy a dejar solo. Recién en la conversación entró el eco de la ambulancia que está parada ahí. Quiere decir que este tipo está cerca. Te pido, por el amor de Dios, volvete a la fiscalía y negocia las cosas. No te puedo... Martín, Martín. No te podés exponer, Bautista. Vas a perder a Ana. No te podés exponer. Vas a buscar el lugar a donde están escondidos. Nada más. No voy a mover un dedo. Te lo juro por Dios. Martín, te pido, por favor. Te lo pido por mi hermana, boludo. Hacé lo que te estoy pidiendo. Confía en mí. Vamos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Nos vamos. Termina. Basta. ¿Por qué no vamos? Porque lo digo yo. Nos vamos. No, por favor, no. Tra. No. Tra. Va. Basta. Esta es la última prueba matemática que hice y me salió mal. No la puedo repetir. ¿Por qué, mi amor, la maestra no te dejó? Sí, pero no fui más al cole. ¿Sabes qué? Mi mamá. ¿Sabes qué? Mi mamá no está. No me llevó más al cole. Bueno, si ellos le pidieron a Andrea que no te lleves, será porque por un tiempito prefieren que le sea así. ¿No te parece? Yo hablé con ellos, pero me volví a preguntarles y ahora no me llamaron más. Mamá te va a llamar, vas a ver. ¿Vos también me mentís? No te miento, Joaco. Sinceramente no sé cuándo va a volver mamá, pero yo te aseguro que va a volver. Tenés que ser fuerte, pichón. A veces la vida te pone en situaciones difíciles, pero después las cosas poco a poco se van acomodando, ¿sabes? Yo tengo una amiga que le pasó lo mismo que a mí. No volvió a ver nunca más a su mamá. Es la sobrina de Bautista. Cuando la encontraron, la encontraron muerta a la mamá. La mentían como a mí. Dame la mano. Vos tenés que escuchar muy bien lo que yo te voy a decir ahora. Vos no te tenés que preocupar por mamá. Porque para eso estamos nosotros los grandes. Y además no tenés que comparar. Porque vos sí pudiste hablar con mamá y pudiste comprobar que mamá estaba bien. ¿No estaba bien mamá cuando hablaste con ella? No. Cuando hablé con ella, se escuchaba muy mal, muy triste. Ay, dame un abracito. Vos no estás solo, corazón. Vos tenés que estar tranquilo. No me gusta que pienses cosas feas, ¿sabes? Vos tenés que... que saber que mamá va a volver. Porque mamá jamás se iría a ninguna parte del mundo sin vos. Jamás te dejaría acá. Porque vos sos huida. ¿Qué? Sí. Te extrañé tanto, precioso. ¿Qué? Un poco pienso. Lo que posic DNS. ¡Gracias por ver conmany! ¡Gracias! ¡Gracias por ver conmany! ¡Gracias por ver conmany! ¡Gracias por ver conmany! ¡Gracias por ver conmany! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!